hola a todos bienvenidos a ver te explica hoy mostraré cómo solucionar el código de error true stock in device driver es un pantallazo azul que aparece cuando un controlador de dispositivos normalmente relacionado con la tarjeta gráfica queda atascado en un bucle sin poder completar una tarea o comunicar adecuadamente con el hardware eso suele suceder por problemas entre el software y el hardware como controladores desactualizados o corruptos conflictos entre programas o incluso hardware de recorso posibles causas controladores de gráficos desactualizados o corruptos problemas con el hardware de la tarjeta gráfica conflictos con controladores de la tarjeta gráfica y los controladores deja de windows y aplicaciones recientes soluciones sugeridas asegúrate de tener todas las actualizaciones de windows instaladas actualizar controladores especialmente los de la tarjeta gráfica puedes hacerlo desde el administrador de dispositivos o desde la página del fabricante desinstalar aplicaciones recientes si el problema comenzó después de instalar una nueva aplicación el siguiente es el procedimiento para entrar al modo seguro ingresando primero al menú de opciones avanzadas antes te invito a apoyar el canal suscribiéndote y dando me gusta para que youtube lo recomiende a más personas apaga la computadora presiona el botón de encendido cuando aparezca el logo del fabricante o el logo de windows presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que la computadora se apague vuelve a encender la computadora y cuando aparezca el logo del fabricante presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague nuevamente repitiendo este procedimiento dos o tres veces seguidas la computadora debería iniciar automáticamente el proceso de reparación si no ingresa repítelo varias veces hasta que lo haga ya en la pantalla de opciones avanzadas verás un mensaje que dice tu pc no se inició correctamente haz clic en opciones avanzadas selecciona solucionar problemas y opciones avanzadas para acceder a las herramientas de solución de problemas aquí encontrarás varias alternativas de solución como reparación de inicio configuración de inicio símbolo del sistema necesitará actualizaciones configuración de firmware restaurar sistema y recuperación de imagen del sistema selecciona configuración de inicio y luego haz clic en reiniciar una vez que la computadora se reinicie verás una lista de opciones presiona el número 4 en el teclado para ingresar al modo seguro si necesitas las funciones de red presiona el número 5 la pantalla será negra con todos los accesos similar a las condiciones normales pero sin el fondo de pantalla habitual y con algunas funciones limitadas abre el menú de inicio y haz clic en administrador de dispositivo expande la sección de adaptadores de pantalla identifica las tarjetas gráficas verás dos opciones una integrada intel y otra dedicada nvidia o amd según sea tu caso en este ejemplo usaremos una tarjeta gráfica nvidia deshabilita la tarjeta gráfica dedicada y haz clic derecho selecciona deshabilitar dispositivos confirma haciendo clic en sí y reinicia la computadora deshabilita la tarjeta gráfica no es una solución definitiva pero si permite poner a funcionar el equipo mientras se hace las actualizaciones o se interviene con algunos códigos que permitan recuperar el sistema definitivamente espero que puedas ingresar a tu ordenador y usarlo mientras lo soluciona definitivamente no olvides darle me gusta suscribirte y compartirlo con alguien más que pueda estar enfrentando este problema nos veremos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo